El Centro de Arte La Estancia es un museo nacional venezolano de arte colonial que se dedica a la restauración, promoción y difusión del patrimonio histórico y artístico del país, teniendo como propósito apoyar los programas de desarrollo social y afianzar la identidad de los venezolanos. Este hermoso centro cultural patrimonio histórico de la nación fue una antigua hacienda cafetera de la colonia ubicada en Caracas, rodeada de un inmenso jardín que cuenta más de 120 especies botánicas. Allí se realizan importantes exposiciones de arte de carácter nacional e internacional, relacionadas con la fotografía, diseño y el arte tridimensional. Además suelen llevarse a cabo obras de teatros, conciertos, seminarios, concursos y conferencias. En general es muy visitada por docentes, investigadores y estudiantes para conocer la información más actualizada sobre el arte y la fotografía.